Yo perdí el corazón, una tarde lejana, una tarde viajera Cuando el amor nos llama, yo siempre te recuerdo En mi noche te sueño, dormida entre mis brazos, acariciando el tiempo Yo perdí el corazón, pero no me reviento Porque pasé a sentir, cosas que hoy ya no siento Porque me regalaste, poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento, el haberte querido ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó Ya me acostumbré, a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón Por regalarte mi alma, sin perder la razón ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó Ya me acostumbré, a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón Por regalarte mi alma, sin perder la razón ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó Ya me acostumbré, a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón Por regalarte mi alma, sin perder la razón Por regalarte mi alma, sin perder la razón La razón La razón Por regalarte mi alma, sin perder la razón Por regalarte mi alma, sin perder la razón Yo ya me acostumbré, sin perder la razón